Con más de 800 regalos, la Fundación Ángeles por Colombia llegó hasta Juanchaco y Ladrilleros a alegrar la Navidad de estos niños del Pacífico Colombiano Gildardo. Claro Sofía, eran niños de La Barra, Ladrilleros, Juanchaco y otros caceríos que fueron beneficiados con la visita de estos profesionales de la salud. Los niños provenientes de Ladrilleros, La Barra y otros caceríos llegaron desde muy temprano al punto de encuentro ubicado en el puesto de salud de Juanchaco. Allí los esperaban los voluntarios de la Fundación Brigadas Ángeles por Colombia cargados de regalos que buscaban alegrar la Navidad de estos pequeños. Los niños salen con dos y tres regalitos y repiten gracias a las donaciones de mucha gente. La jornada también incluye una brigada de salud para niños y adultos de todas estas poblaciones. ¿Qué fundación somos? Al grupo de ángeles se sumaron la Armada Nacional y la Fundación Colombia Solidaria que contribuyeron a generar sonrisas entre los niños y niñas de estas poblaciones en donde la desigualdad social y el abandono estatal son evidentes. Las donaciones de nosotros son de esas zapatos croquis, eso es lo que nosotros donamos. Sin duda los niños eran los más felices, los regalos recibidos tienen para ellos un significado muy especial en esta época. Yo les agradezco a ellos que vinieron acá a repartir los regalos, yo me siento muy contento por eso. Este es un regalo muy especial de la Armada, como siempre todos los días ellos vienen acá a repartir. La sonrisa y alegría de estos niños fueron la mejor recompensa para médicos y voluntarios que integraron esta brigada navideña, un significativo aporte a la felicidad de niños humildes que sueñan con un futuro mejor para sus comunidades. 800 regalos para niños y niñas, 1.200 personas atendidas y más de una tonelada de medicamentos entregados son las cifras positivas que deja esta jornada desarrollada por la Fundación Brigadas Ángeles por Colombia. Desde Juanchaco, en Buenaventura, Víctor Tavares, con la cámara de Alexis Ocampo, Magazine Pacífico.